De taqui, una vaga, y había una nueva cumpla, la misma capucheta de tres. La seba había, me paraba la capucheta de la joven barne. Y la silla también, que para todas me metían capucheta barnella. Un día, la seba más de cuatro. Pesan de grada, me mando en casa de tu madre. 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 Al passat pel bosc, la capucheta es va trobar lloc que tenia ganes de menjar-se. ¡Cuáls, capucheta! Vaig a casar de la meva abri, que es tan limana a la meva. Li poso una boca i un piseta manteca de farra a la mare. ¡Qué brujo era yo! ¡Oy sí! És el lloc que aquel ullim que es deu. És la primera casada de la meva. ¡Ajúdame, Urián! ¡Yo aniré por aquí el camí, que es tan limana a la meva. ¡Ajúdame, Urián! 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 ¡Ajúdame! ¡Ajúdame, Urián! 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 Gracias.